Bienvenidos un día más a mi canal, no puedo hablar muy fuerte, ya estamos en el aeropuerto como podéis ver, las listas con los aviones. Bueno, al final nos ha traído el padre de Javi, a pesar de que hemos dormido en mi casa. Hemos hecho algo muy raro, la verdad, porque yo me encabezoné, pero bueno. Ha sido todo culpa tuya. Yo me he levantado a las 5 y media para ducharme, preparar lo que me faltaba por preparar, porque me faltaban cosas por preparar, y Javi a las 6 y 20, ¿sabes? Hemos ido y nos hemos ido, luego ya nos han traído al aeropuerto, nos ha tocado terminar uno, no sabíamos dónde puñetas ir, o sea, no teníamos ni idea, y nada, nos hemos ido ubicando poco a poco, y al final ya hemos llegado donde tenemos que estar, y hasta dentro de 40 minutos no sabemos qué puerta de embarque es la nuestra, así que no podemos movernos, nos hemos quedado como al principio de la letra en la que nos toca, y ya está, de momento hasta aquí os puedo contar, así que nada, esperemos que vaya todo genial. ¿A dónde vas, amor? Bueno, ya tenemos la información de la puerta a la que nos toca, y estamos dirigiendonos allá, y en vez de caminar, pues vamos por aquí. Eres una vaga. Bueno chicos, ya estamos en el avión. Sí, hemos subido rápido, no hemos tenido ningún problema con la maleta y el bolso, porque lo llevamos tú en cabina, o sea, aquí en cabina, no hemos tenido que facturar nada, menos mal, la verdad, porque si no me da ni algo, y... Y no os preocupéis que ya llevo cinturón puesto, o sea, que no os preocupéis. Hace mucho este cinturón, estamos al lado de la ventana yo, y me han cobrado 60 euros, espera, me han cobrado 60 euros por elegir los asientos porque no habían de los baratos, o sea, me parece una vergüenza. No, Nethi, todos tienen ventana. Bueno, no, en plan, esta sí la tiene ventana, pero no todos los asientos. Bueno chicos, nos vemos en París. Bueno chicos, ya hemos acabado de comer, nos han soplado 31 euros, 10 euros de bebidas, de dos bebidas. O sea, a ver, porque mi comida prácticamente valía 4 euros, ¿vale? Sí, la mía 16. O sea, me ha costado más una Coca-Cola que mi comida. Qué fuerte, o sea, no vamos a volver a pedir bebidas en ningún restaurante, vamos a llevarnos a agua y punto. Si fuera, vamos a ser unos ratones, porque es que nos van a robar. Es que me parece un robo heavy heavy, cuando en un paqui vale 50 céntimos. Increíble. Y bueno, ahora nos hemos venido a los farines de Luxemburgo, que así lo podéis ver y os lo enseño. Como un palacio, no sé. Vale chicos, pues hemos caminado a nadar y tirar 5 minutos o ni eso, y hemos venido al Panteón, que es esto. Bueno, nos hemos hecho un par de fotitos y ya está. Que no podemos entrar porque necesitas entrada. Sí, y no vamos a pagar una entrada para ver esto. A mí, pues bueno. A mí, pero tampoco es muy grande, creo. Ya, no. Y aparte, en plan, ¿qué hay dentro aquí? Es como si dijéramos una iglesia con estatuas y... Ah, vale. Bueno, no, a mí no me interesa. Es como estatuas así, yo creo. A Javi sí que le interesaría, pero bueno, es que pagaron la entrada para ver solo eso. Si fuera gratis sí que entramos, pero... Claro. Si no... Claro que gratis entramos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? No sabemos, no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea. Bueno, vamos a pensar. Vale, chicos, pues hace un rato que hemos vuelto al hotel. Javi se ha puesto a descansar un ratito, que ahí está. Se ha levantado, literal, hace cinco minutos. Súper rápido porque he dicho, Javi, vámonos ya. Le he dejado una hora a dormir, hemos descansado. Bueno, él ha descansado y yo tenía que hacer que acabar un trabajo del cole urgente para hoy. Y no lo tenía acabado, así que me he puesto a aprovechar y hacerlo. Ahora ya nos hemos cambiado. Bueno, yo me he cambiado de outfit. Este outfit me parece súper parisino. Javi sí, igual, pero bueno, está guay. Y yo lo he hecho más que nada pues por las fotos y todo eso. Que no salga igual todo así. Porque me parece horrible. Así que me parece más guay así. Y ahora nos vamos a ir al Louvre. Vamos a hacer fotos, vídeos y verlo porque es muy bonito. Así que vamos a ello. Ah, bueno, espera. Os voy a enseñar también la habitación. Muy rápido. La entrada. La tele, bastante grande. Mirad qué buena esta lámpara. Después. Ahí hay pues la cafetera, una nevera, etc. La cama que es bastante grande. Lo agradezco porque Javi no se puede pegar mucho. Pues que por las noches le dan espasmos. Y si miran en el pecho yo veo las estrellas. Entonces, separaditos, ¿eh? Tengo tanto sueño. Pues has dormido una hora, ¿eh? Y yo nada. Y me he despertado a las cinco y media y tú a las seis y media. O sea, es que... ¿Veis? ¿Veis? Eso es decisión tuya. Bueno, pues eso. Esto es la cama y esto es el baño que os lo voy a enseñar. Bueno, es simple. En plan, es un lavabo. Eh... Aquí atrás tengo esto. El váter. Una bañera bastante grande. Y... El espejo con LED. Un secador importante. Y la pica. Y ya está. Así que nos vamos para el Louvre. Bueno, chicos. Pues ya estamos en el Louvre. Esa señora no sé por qué se ha sentado aquí. Hace mucho, mucho sol. Y justo donde queremos hacer la foto está totalmente contra luz. Porque es en el otro lado. Porque esto está lleno de vallas y cosas. Y la foto se hace desde el otro lado. Entonces no podemos hacer la foto hasta que el sol baje. Porque está horrible la luz. Sí. Y nada, pues yo quería comerme un crepe. Aquí no hay nada para comerme ningún crepe. La verdad solo hay un restaurante de comer. Y ahí no hay crepes. Y no sé qué hacer ahora, la verdad. Vamos a grabar algo mientras. Pero yo quería un crepe. No veo nada. Me miro para allá y no veo dónde está el móvil. Sí. Es que hace mucho, mucho, mucho sol. Y yo con la chaqueta y todo. Pues ya estamos en el hotel. Ya tengo yo puesto el pijamita. Javi duerme sin camiseta. Me he desmaquillado. Lo necesitaba. Aunque tampoco llevaba mucha cosa. Me podéis ver. Que no ha cambiado casi nada, en verdad. Y nada. Estamos muertos. Yo no siento las penas. Es que hemos caminado muchísimo. Y estamos muy cansados, la verdad. Un montón. Hemos caminado demasiado. Sí, la verdad que sí. Mañana ya día en la Torre Eiffel. No sé. Bueno, ahora organizaremos el día de mañana. Nos pondremos a hablar. Sí. Y ya está. Hoy ha sido un día muy guay. Javi, ¿qué tal tu primer día en París por primera vez? Muy guay. Pero estoy cansadito ya. Sí. Nos hemos... Al final no nos hemos movido por metro ni nada así. Hemos cogido todo el rato Ubers. Porque... Y andar. El señorito es un cómodo. Y andar. Sí. Y bueno, andar una vez, en verdad. Solo, eh. Y andar dos. Qué mal educado, eh, Javi. Que ni os mira. Mira, está ahí con el móvil. Javi. Bueno, chicos. Nos vemos mañana. Un besito. Buenos días. Ya estamos en el segundo día. Ya nos hemos vestido. Aquí está Javi. Y estamos en el desayuno. Que yo me he pedido esto. Y Javi... Bueno, no puede ser. Sí, simplemente yo. Nos hemos cogido agua de aire. Porque es que solo hay agua con gas. Entonces... No está. Más o menos aquí tenemos agua en la habitación. Y ya está. Así que vamos a desayunar. Bueno, chicos. Pues ya hemos llegado a la Torre Eiffel. Eh... Nos hemos sentado en un restaurante muy famoso. Justo en la de la Torre Eiffel. A comer. Mirad las... Así. Así. Es que no hemos pedido nada de beber. Porque cada bebida son 6 euros. Y nos hemos pedido agua del hotel. A lo mejor hemos dicho nada. Y ha pedido agua. O sea... Da igual. Me gusta. Ya tenemos. A ver. A mí me han dicho que el agua era gratis. Porque encima hemos dicho nada. Y nos han traído agua. Bueno. Da igual. Esperemos que no nos lo comemos. Y mirad. Es que no se ve casi. Pero... Esto... La Torre Eiffel. No se ve casi nada desde aquí. Y mirad. Entrar. Lo que me he dado cuenta yo. Todo muy juntitos. De las mesas. Todo súper juntos. Supongo. Por el espacio y tal. Estamos súper súper juntos todo el mundo. Pero vamos. Me parece súper fuerte. Hemos visto que una Coca-Cola aquí vale 20 euros. No por la vida, pero... De 100 centilitros. Es que es la Coca-Cola normal en verdad. ¿Tú crees? Sí, sí. Vamos, es la normal. Ya te lo digo yo. Qué fuerte. 20 euros una Coca-Cola. La Coca-Cola más cara de mi vida. Es que... Es que el grifo está bueno seguro. Yo creo que es la grande, eh. Es bien. Es como esto, pero 20 euros. La que vale un euro en el supermercado. Madre mía. Bueno, ahora os enseñamos lo que hemos pedido. Vale, chicos. Nos hemos tirado literal, no sé, 15 minutos, 20 minutos, haciendo fotos con la Torre Eiffel y vídeos. Nos hemos puesto ahí, en el medio de la carretera, que es el spot más chulo, creo yo. Y hace una calor que te cagas. Hace muchísima calor comparado con ayer que hacía fresquito que iba hasta con chaqueta. Así que ahora vamos a buscar más spots para hacer fotos. Bueno, chicos. Acabamos de venir a cenar. Bueno, acabamos. Javi ya se lo ha acabado. Yo estoy tal que así aún. ¿Qué tal la cena? Ya, ya, ya. ¿Qué tal la cena, Javi? Mirad el chico que guay. Es el Broadway al que fuimos el primer día a comer, que nos soplaron 5,50 por la Coca-Cola. Sí, es este. Pero hemos pedido agua. Que el agua es gratis en todos lados. ¿Qué tal la cena? ¿Bien? Bueno, nos hemos pedido los dos una focaccia. Bueno, dos. Y ahora... Lo malo es que no hay aceite del que quiero. Ni orégano. O sea, es una focaccia un poco rara. Pero bueno. Es como masa de pizza con aceite y sal. Que está buena porque es gordísimo. Y esto llena un montón. Mirad. En plan... Que sí, que llena un montón. Y después de esto, ¿dónde nos vamos, Javi? Háblalo. A la Torre Eiffel. O... Porque hemos ido... Ya sabéis que hemos ido antes. Pero ahora vamos a ir por la noche, ¿verdad? Vamos a ir por la noche a hacer fotos. Y vídeos y cosas guays. Y... Os voy a contar ahora otra cosa. Bueno, pues eso de que voy a beber agua... Y me la he tirado encima. No sé si lo ha visto. Creo que sí, ¿no? Bueno, tengo el pantalón empapado. Pero bueno. Ya se me secará este. Os juro que... Y estaba hablando a Javi. He hecho así. Y el vaso ya estaba conmigo para beber. Justo antes de llegarme a la boca. No sé cómo ha podido ser bebés. Bueno, chicos. Pues ayer... Llegamos de cenar al hotel. Y nos quedamos fritos. Yo tenía una alarma para irnos dentro de una hora a la Torre Eiffel por la noche. Así súper bonita. ¿Y sabéis qué nos pasó? Nos dormimos. No me sonó la alarma. Ya en verdad me dolía un poco el pecho a Javi. Le mataban las piernas. Así que nos la hemos perdido. Yo estaba un poco triste. Pero bueno. ¿Y a qué se le va a hacer? Así que nada. Espero que os haya gustado nuestro viaje a París. El siguiente vídeo es... Go to Disneyland. Va a ser un vídeo solo exclusivo de ello. Que va a ser muy guay también. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito. Chau. 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 Chau.